Elba María se fue, buscando el sol en la plaza Por su madre es la mujer que se sienta en la vida Ella se marchó y solo me dejó, me fue dos de sus felicidades Si una vez no me cuide, elba María se fue Pasan las noches así, pensando en que va María Encuentro no lleva los timidos, un poco de actividad De un interés, bañamos en el mar, tocando en la letra Entonces yo siento la pena, en la letra y sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si una vez no me cuide, elba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si una vez no me cuide, elba María se fue Si necesitas de mí, así es algo lo que siente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y solo me dejó, me cuide, elba María se fue Si una vez no me cuide, elba María se fue ¿Qué voy a hacer? 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 Si una vez no me cuide, elba María se fue Si una vez no me cuide, elba María se fue ¡Soy en la playa! ¡Soy en la playa! ¡Gracias, gracias!